Siguen los lanzamientos en farmacia y perfumería peatonal Junín. Sí, bien, es así por supuesto, bienvenidos nuevamente una semana más. Y es así, como decías, Revlon trae una nueva tendencia para sombras de ojos y la novedad es que estas sombras traen una prebase. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que va previo al color, previo a las sombras propiamente, lo que hace esta prebase es perfeccionar el párpado, unificar el color y adherir mejor la base, perdón, adherir mejor la sombra en este caso. ¿Y en qué colores viene Mercedes? Bueno, esta nueva temporada trae colores, en colores lavanda, viene verde, como siempre, clásicos marrones, colores rosas también. Colores suaves para las más clásicas y colores vibrantes para las más vanguardistas. Sí, por supuesto, como siempre, Revlon piensa en todas nuestras mujeres y es por eso que trae un color para cada estilo. La belleza de las manos no puede estar ajena a esta presentación. Sí, es así, por eso también pensaron en un esmalte tornasol, que es la nueva tendencia, se aplican una sola capa o para tener un tono más cubritivo en dos capas. ¿Para quienes busquen unas uñas más producidas o más divertidas? Bueno, para ellas también está pensado una nueva colección, un color sticker, es una nueva tendencia, es algo bien vanguardista. Son stickers para uñas, ya vienen con diseños predeterminados. Las manos en primer plano. Por supuesto, y son muy fáciles de aplicar. Estás vos acá para asesorar sobre tu línea. Sí, por supuesto, así que no tienen más que venir a conocer todo lo nuevo que Revlon tiene para nosotras.